Ahorita hiciste como una pausa, ¿no? El fin de año, no estuviste presentando. ¿Te sirvió a vos eso? ¿Te sirve? ¿O sí extrañas el subirte al escenario? Sí se extraña. Yo creo que siempre cualquiera que ya probó el escenario y le fue bien, lo extraña. Es imposible decir, no, 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 no lo extraño. Pero muchas veces la gente, y te lo digo en mi experiencia, no que a mí me pasara, muchas veces la gente ya no quiere dar el paso de, ok, ya esto lo probé. Si tengo que hacer cosas nuevas sobre el escenario, ya no. O sea, me quedo con la experiencia que ya viví. Ah, ok. O sea, ya probé, ya lo hice, chequecito, listo. Entonces, pero arriesgarte a más es lo que te enseña que hay más en el escenario. O sea, uno viene y ve al escenario y dice, es que ya me subí. Pero yo siento que el escenario tiene vida. Porque lo que hoy probaste haciendo impro, mañana en stand-up no te sirve. O lo que hoy probaste de humor negro, mañana no te sirve. O por ejemplo, yo soy un poquito, le tengo miedo y le tengo mucho respeto a la impro. Y no me he animado a hacerla. Porque, o sea, ahí tengo quienes me andan insistiendo que, ¿por qué no probaste? Y yo, es que, no sé, no. Yo me siento más cómodo haciendo stand-up que impro. Porque puede que fácilmente arruine una escena. Puede que fácilmente. Entonces yo digo, no quiero entorpecer el trabajo de otros. Que yo admiro mucho a muchas personas que hacen impro en Guatemala. Entonces, yo no quiero ser como la piedra de tropicio en el escenario. Entonces, le tengo un poco de miedo y mucho respeto a la impro. A la impro. Y no digamos al clown. Cuando me han dicho, no, 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 no. O sea, quiero experimentarlo, pero ponerlo en escena no lo haría. Porque me siento más cómodo en el stand-up. Pero para eso son los cursos. O sea, los cursos son para que vos experimentes, para que vos te conozcas, para que sepas tus capacidades. Pero también para que sepas información, tengas conocimiento. Y pueda ser un espacio donde vos puedas ponerlo en práctica sin miedo a quedar mal. Claro. Y hay cosas de la impro que he aprendido. Que haciendo stand-up me han servido. Pero ya una puesta en escena. Así como, por ejemplo, cuando vos hacías las de Amor en... 3-2-1. Amor en 3-2-1. Que era un formato más largo. Digo yo, ya ese formato tal vez yo me pierdo. Y podría entorpecer la escena. Me gusta más el tema de cuando hacen juegos. Porque es como un formato corto, bonito, me gusta. Pero el formato largo a mí me entretiene mucho. Pero yo no me animo a hacerlo. Me siento más cómodo haciendo stand-up. Solo stand-up.